VIA. Tecnologías, superficies, medio ambiente. Hola y bienvenidos a VIA. Somos un suministrador internacional de automóviles con sede en Söllingen, Alemania. VIA fabrica componentes de plástico cromado para la industria del automóvil. Nuestros componentes refinan el interior y el exterior de numerosos modelos de vehículos de renombrados fabricantes de automóviles. Con nuestros productos y nuestra fabricación, tenemos una presencia internacional en numerosas ubicaciones en todo el mundo. Desde nuestra sede en San Luis, Potosí, en México, suministramos principalmente el mercado americano. Aquí, siempre estamos buscando empleados motivados y comprometidos que nos apoyen en diversas áreas. Nuestro departamento de moldeo por inyección produce las piezas en bruto que son cromadas galvánicamente en el proceso posterior. El trabajo se realiza regularmente en tres turnos. Un cambio en el moldeo por inyección comienza con la entrega por parte de los jefes de turno, que planifican el despliegue de las máquinas y los empleados. El instalador es responsable de la instalación y preparación de las máquinas. Los ayudantes de producción inspeccionan las piezas, las repasan si es necesario y las embalan o las fijan a los soportes del producto para su posterior galvanizado. El trabajo en el moldeo por inyección requiere el máximo cuidado, ya que los defectos en la pieza en bruto tienen un efecto directo en el resultado de la galvanización. Por lo tanto, los defectos detectados en las piezas brutas y los parámetros de proceso incorrectos deben ser puestos en conocimiento de toda la cadena jerárquica sin demora. Esta es la única manera de identificar rápidamente las fuentes de error, eliminarlas y evitar desechos mayores. En VIA, damos mucha importancia al orden y a la seguridad en el trabajo. Cada empleado debe asegurarse de que su lugar de trabajo esté limpio y ordenado durante su turno. Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados. El mantenimiento de la planta y la limpieza de las máquinas también se lleva a cabo en intervalos regulares, en los que participan todos los empleados. Además de los requisitos individuales según la posición deseada, es necesario de todas maneras saber leer, escribir y calcular para poder trabajar en el moldeo por inyección. Conocimientos técnicos y tener experiencia en los procesos de moldeo por inyección son requerimientos básicos para la postulación. También se debe tener un espíritu de trabajo en equipo, flexibilidad y habilidades de comunicación. Si deseas apoyar a nuestro departamento como empleado, por favor mira nuestras actuales ofertas de trabajo en www.via-group.com.mexico y envíanos tu solicitud. VIA Die Oberfläche Die Oberfläche Die Oberfläche